La Poderosa Mendoza porque La Garganta Poderosa está necesitando comunicadores entonces en el marco del Día de la Memoria lo que estamos haciendo es una convocatoria a todos los comunicadores populares, educadores populares nosotros trabajamos en La Villa, en los barrios de allá de Las Heras, de acá de Guaymallén estamos en varias partes, en Mendoza La Garganta Poderosa es a nivel latinoamericano es un trabajo que venimos haciendo entre todos los compañeros y compañeras y bueno, presentar la película de un pibe menos en estos casos de gatillo fácil que sucede uno cada 21 horas de eso se trata la película de ir sumando de ir informando lo que no se ve en la televisión lo que no muestran los medios ese es el trabajo que hacemos desde el barrio y desde La Garganta Poderosa La película fue filmada hace unos años está siendo presentada en todas partes de Argentina en coproducción con otro director con la gente de La Garganta Poderosa y bueno, llega a través de una situación que pasó en Villa Zabaleta quedó en una disputa, el niño y bueno, fue muerto por una bala policial de ahí nace la película Ni un pibe menos Somos del equipo de comunicación de Mendoza estamos invitando a todas aquellas personas que se quieran vincular al equipo bienvenidas sean hacemos revistas del grito poderoso que es barrial que sale quincenal y la de La Garganta que es a nivel nacional me llamo Delia Hernández soy de La Poderosa Isla Acera de Mendoza y bueno, mi experiencia es gracias a La Garganta trajeron un... de Yo Si Puedo para aprender a leer y escribir y yo, gracias a ello yo aprendí a leer y a escribir y bueno, me gustaría invitar a todas esas personas que no saben leer y escribir que se asumen porque es muy bueno es una experiencia que yo tuve maravillosa con que hoy en día estábamos acá de este lado de la ventana y escuchamos un disparo descerado de la ventana habían matado a uno de sus mejores amiguitos que en ese momento tenía 5 años también se llamaba Kevin y a nombre de él hicimos una plaza acá enfrente de la redacción la plaza Kevin nosotros escupimos una alternativa para cuidarnos de los que debieran protegernos esta casilla que construimos entre todos pero todos los vecinos es solamente para cuidarnos de la fuerza de seguridad para controlar que no haya más abusos cuando entra en un camino humilde o en una vila actúan de una manera que tiene que ser sometida el control de los vecinos porque si no estamos ante la posibilidad de que haya otro jefe y esto lamentablemente tenemos experiencias en toda Latinoamérica en todo el país porque dijeron que la fuerza de seguridad tiene que ser que necesito de la fuerza de seguridad